Dice averigua la superficie en decámetros cuadrados de un rombo sabiendo que la diagonal mayor mide un metro y la diagonal menor y la menor tres quintos de la mayor vamos a ver tres quintos de un metro ¿cuánto es? ¿cuánto es? tres quintos que es 0,6 por un metro 0,6 metros no le deis más vueltas la mayor mide un metro y la menor 0,6 ¿cómo era el área de un rombo? diagonal mayor por diagonal menor diagonal mayor 1 por diagonal menor 0,6 partido 2 o sea que esto es 0,3 metros cuadrados pero me dicen que lo den decámetros cuadrados ¿cómo lo pasa decámetros cuadrados? un decámetro cuadrado ¿para dónde tengo el relacomo? ¿para la izquierda o para la derecha? ¿para dónde? ¿para la izquierda? ¿para allá? ¿cuántas veces? 2 porque estamos en unidades cuadradas de la izquierda o para la derecha ¿cuántas veces?